Todas las asociaciones interesadas en constituirse como agrupaciones políticas estatales pueden consultar las bases de la convocatoria para solicitar su registro como tal y el plazo vence el 31 de enero del año en curso. La consejera electoral y presidenta de la Comisión de Partidos Políticos del YECRO, Dalí Hernández Robledo, señaló que en estos momentos se encuentran en el periodo de que las asociaciones estarán solicitando su registro para constituirse como agrupaciones políticas estatales. Dijo que hasta la fecha solo una asociación se ha presentado solicitar información. La consejera electoral destacó que entre los requisitos que deberán presentar las asociaciones interesadas para su registro es contar con un mínimo de $10,076 asociadas y asociados del Estado, lo que es el equivalente al 0.8% del padrón electoral con corte al mes de diciembre de 2018 y que se acreditará con las respectivas manifestaciones formales de asociación y patrón respectivamente.